Frente a la alternativa gastronómica de las grandes ciudades para los pueblos, la función del bar es otra. Los pequeños municipios son el punto de reunión de sus vecinos e incluso se utilizan para atraer a más población. Un ejemplo de esta realidad son esos multiservicios rurales, establecimientos que reúnen tienda, bar y restaurante en un único local y que pertenecen a los ayuntamientos. Nuestra comunidad cuenta con 108 locales de este tipo. Son bares que luchan día a día contra la despoblación. Esta fórmula se ideó en la provincia de Teruel en 2003 y desde entonces el número de municipios que se suman a la idea no para de crecer. Uno de los últimos pueblos en adjudicar su multiservicio es Corbalán, un pueblo de poco más de 100 habitantes. Aquí se desayuna, se hace la compra y se almuerza. Un todo en uno que para Ángel ha supuesto una nueva oportunidad. Hola. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, vengo a explicarte las ayudas de Comarca de Teruel que te comenté por teléfono. Ah, muy bien, perfecto. Desde Comarca de Teruel tenemos unas ayudas de subvención para lo que son los comercios y los bares de los municipios menores de 300 habitantes. Pensamos que son negocios importantes para el medio rural, con lo cual se subvenciona hasta el 30% de la cuota de autónomos anual. Si en cualquier local un empresario libre quiere montarlo, tiene que contarlo con alquileres o tiene que estar contando con pagar unos impuestos quizás de ubicación más elevados. En concreto yo llevo 11 municipios de lo que es la Comarca de Teruel. Normalmente se saca un pliego con unas condiciones en la cual se presentan las personas interesadas y se hace una selección de estas personas. Para ellos hay unos baremos. Quien saca más puntuación es el que al final se queda con el multiservicio. Bueno, yo estaba viviendo en Teruel, al no encontrar mi sector trabajo una de las opciones que hubo fue esta. Es un trabajo que hay que tener un mínimo de conocimientos para poder gestionarlo y llevarlo adecuadamente. Lo importante es poder, ya he comentado, poder tener un salario digno y creo que lo voy a poder tener. Bueno, millonario no nos vamos a hacer, pero bueno, evidentemente el salario lo voy a poder conseguir. Hace buenos almuerzos y esperemos que le vaya bien para que nos dé buen servicio. Así que que venga gente a darle vida al bolvar para que los que estemos aquí tengamos servicios. Porque si no, con los que estamos aquí solo es imposible que el negocio funcione. Pues hombre, te puedes venir a echar una partida a cartas o a hablar con alguno o alguna persona, aunque estemos pocos, pues a pegarte una charrada. Tomarte un café por la mañana, que es muy importante, que te abran bien un horario de recoger el pan. O te falta lo que te decía antes, te falta cualquier cosa, pues bueno, pues luego siempre también organiza el ayuntamiento cosas para los críos y lo hacen aquí. Que todo nos son pegas también. Pues el ayuntamiento pues hace, intenta pues ayudar lo que pueda para que el bar funcione. Hemos estado 15 o 20 días sin bar y estamos desperdicados, estamos perdidos. Si no hay tienda es lamentable, si no hay tienda pues bueno, no hay tienda, pero si no hay bar es cuando se muere el pueblo. Y la gente pues va a charrar, tu casa no te echas una cerveza, pero en el bar te echas dos, charrando, porque la cerveza es charrada. El punto de reunión de la gente, si no hay bar, pues no hay punto. Si te vas a tener las cederías, no hay punto. Entonces el pueblo pues cada día muere más.